Hola chicos, hoy como veis para el título os traigo los animes que voy a ver en la temporada primavera 2018 Esta vez sí, voy con tiempo Bueno, la temporada de anime está a punto de empezar o ya ha empezado Y os voy a comentar un poco cuáles son los que voy a estar viendo esta temporada Para dentro de unas semanas daros mis impresiones de cada uno de ellos Como ya hice en la temporada de invierno Esta temporada sí que tengo más animes que ver que el anterior El anterior solo tenía cuatro, esta vez ni los he contado pero os digo que hay muchos más Y voy a empezar desde el que más ganas tengo de ver hasta el que menos me llama la atención Pero me llama la atención para verlo Así que empecemos El primero y más obvio es Boku no Hero Academia 3 Tercera temporada de la historia del anime de superhéroes Que a mí me está gustando muchísimo Las dos primeras temporadas me las vi el año pasado Fue uno de los pocos animes que yo seguí en el 2017 Y tengo muchas ganas de ver cómo continúa todo He estado viendo que es una de las partes del manga que más le gusta a la gente Que dicen que es la mejor Y eso hace que tenga muchísimas más ganas de saber Qué es lo que va a suceder en estos 24 o 25 capítulos que va a tener El siguiente anime que quiero ver Tadakun wa Oshinai Mitsuyoshi Tadakun, un chico que nunca ha conocido el amor Está tomando fotos de los cerezos en flor Cuando conoce a Teresa Warner Una estudiante recién transferida desde Lusakimburgo Al llegar a Japón se perdió separándose de su compañero de viaje Y Mitsuyoshi la ayuda y la lleva a la cafetería de su abuelo Es un anime que me llama muchísimo la atención Es un soyo, se empella la lengua Romance y todas esas cosas que ahora mismo me apetece ver Hace mucho que no veo una historia de amor en un anime que me llame de verdad Y tengo esperanzas con esta de ver qué tal es Además me gusta muchísimo el diseño de personajes Y los colores que gustan para animación Así que más puntos a favor Y espero que no me defraude Sigo con Golden Kamui Año 37 de la era Meiji Tras sobrevivir a la guerra ruso-japonesa Tsujimoto ha apodado el inmortal según a la fiebre del oro Para ayudar a la vida de uno de sus amigos caídos durante el conflicto En su búsqueda alguien le revela que existe un tesoro escondido Y que las distintas claves para encontrarlo Las llevan tatuadas en sus espaldas peligrosos convictos En su camino se topará con a Sirpa Quien no solo le salva la vida Sino que además le ayudará en su cometido con tal de vengar la muerte de su padre Esta historia me llama muchísimo la atención Desde que Milky Way Ediciones empezó a publicar el manga hace unos meses Me llamaba mucho la atención toda la trama Y estuve pensándome mucho comprarme el primer tomo Pero al final no pasó Y ahora que tengo la posibilidad de ver el anime De ver cómo se va desarrollando la historia Voy a darle una oportunidad Y si veo que me gusta demasiado Al final me haré con el manga Sigo con Piano no Mori Piano no Mori sigue la historia de dos chicos con diferentes formas de vida Kai que nació como el hijo de una prostituta Y aprendió a tocar un piano abandonado en el bosque de su casa Y Shuhei el hijo de dos prestigiosos pianistas Los dos chicos terminan cruzando sus caminos a través de un nexo común La música Hace mucho tiempo alguien me recomendó ver esta película Porque creo que al principio fue una película Y ahora es una adaptación de anime Y quiero verla Aunque va a ser una historia cruda Va a ser una historia complicada Sobre todo me imagino que para uno de los personajes Aunque a lo mejor luego me sorprende y no es así Además de que me gustan los animes musicales Ya he visto varios Y me apetece disfrutar de otro en esta temporada Sigo con Persona 5 de Animation Ren Amamiya está a punto de ingresar a su segundo año de secundaria Luego de ser transferido a la Academia Sujin en Tokio Después de un particular incidente Su persona despierta Y junto con sus amigos Forman los Phantom Thieves of Hearts Para reformar los corazones de los adultos corrompidos Robando la fuente de sus distorsionados deseos Al mismo tiempo Una serie de crímenes extraños e inexplicables Ocurren uno tras otro Mientras por el día viven una vida normal Como estudiantes de secundaria de Tokio Durante la noche recorren la ciudad Impartiendo justicia como los Phantom Thieves Si no he entendido mal Y no me han informado mal En todas las páginas que lo he estado mirando Es un RPG Es una adaptación a un videojuego Y no sé Me gustó muchísimo el tráiler Los colores Cómo se veían los personajes Así que quiero ver Qué me va a deparar Y no sé Dicen que es uno de los animes De los mejores animes Que va a salir este año Y quiero ver si eso es cierto O es otra mentira Más que de gente que sube vídeos a Youtube Sigo con Sao Alternative Goon Game Online Pensaba que no iba a volver a ver a Sao Porque me gustó la primera temporada La segunda No tanto A no ser que Hablemos del Arco de Moda Rosario Que creo que es el mejor Pero Todavía estoy decidiendo Si voy a verlo o no Porque Por un lado Me gusta Que no vayan a salir Los personajes de Sao A los que estamos acostumbrados Sobre todo de Kirito Que ya le tenía cogido Un poco de tiria Y por otro No me llama mucho la atención El juego de Goon Game Online No fue uno que me gustara demasiado La verdad es que Esa temporada Fue un poco ocurrida Y Lo de los tiritos Como que no me van Pero No sé Quiero ver Si han cambiado algo Si va a suceder algo diferente Pero Estoy viendo un poco Que es lo mismo Así que por eso estoy diciendo No estoy Un poco a ver Qué hago al final A lo mejor espero Que salgan varios capítulos Y ver menos el tirón A ver si me llaman la atención O qué Pero bueno Por lo menos me gustaría darle Una pequeña oportunidad A ver qué Qué tiene Y ya está Esos son los animes Que voy a estar viendo En la temporada de primavera 2018 Dejadme en los comentarios Si vais a ver Alguno de estos animes O si hay alguno Que yo no haya mencionado Que me recomendéis Bastante Le dieron like Y suscribiros Para no perderos Ninguno de los vídeos Yo recuerdo Que tenéis todas las redes sociales Que están en la pantallita En la cajita de información Para que podáis seguirme Y estar al tanto De las tomadas del canal Y del blog Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!